Hola Mercedes. Hola Roberto. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues sabes que vamos a empezar haciendo un maquillaje que sea muy luminoso. Entonces lo primero que hemos hecho ha sido preparar la piel, hidratarla bien, porque es importantísimo tener una piel perfectamente cuidada e hidratada y entonces vamos a empezar con la aplicación del fondo de maquillaje. El fondo de maquillaje lo vamos a hacer con la ayuda de esta brocha que hace que se extienda el fondo de maquillaje de una manera perfecta y en movimientos de alisado del centro del rostro hacia el exterior, un poco como si fuese un sol. Entonces vamos a aplicarlo. El hecho de tener la hidratante aplicada previamente hace que el resultado final vaya a ser muy jugoso, una piel muy jugosa, muy fresca, que es lo que vamos buscando. Y una vez que nosotros hayamos aplicado el fondo de maquillaje vamos a ir a hacer las correcciones. Mercedes, una vez que hemos aplicado el fondo de maquillaje vamos a ir a corregir rojeces, imperfecciones, algún granito. Entonces lo vamos a hacer con un corrector del mismo tono de la piel, importantísimo, y con una cobertura mayor, una cobertura que cubra más, elevada. Entonces, ¿por qué es importante que sea del mismo tono de la piel? Porque lo que vamos a hacer es tapar. Entonces necesitamos una cobertura elevada, como te decía antes, y fundamental que el color sea el mismo tono de la piel para que no desentone de lo que es el resto de tu coloración, del resto de tu tono. Ahora vamos a hacer un poquito de corrección. Vamos a darle un poquito de luz en la zona de la ojera. Aquí el tono sí que tiene que ser un tono más claro. Es importantísimo que el tono, que el tono sea un poquito más claro. También podemos iluminar justo el surco nasogeniano y en este caso pues o con la yema de los dedos o con el pincel, como más rabia nos dé, pues vamos a aplicarlo bien. Vamos a extenderlo bien. Y una vez que tenemos iluminada estas zonas, lo que vamos a hacer es conseguir esa piel que hablábamos de una piel luminosa. ¿Qué es una piel luminosa? Pues una piel luminosa es una piel que de repente, por ejemplo, la zona T, un poquito la frente, la nariz, la zona alta del pómulo, brilla de una manera especial, está iluminada de una manera especial. Entonces para eso vamos a utilizar un iluminador que tiene unas partículas que tienen mayor capacidad para reflejar la luz y entonces vamos a darle pues unos toques a lo largo de, ¿vale? Y lo vamos a trabajar bien pues con la yema de los dedos. Entonces siempre es colocarlo sobre lo que sería la zona alta de la cara, ¿no? Claro, justo los puntos de luz que tú quieras o los volúmenes que tú quieras conseguir, pues ahí pondríamos el iluminador. Entonces un poquito de la nariz, a lo largo de la nariz, el pómulo, para resaltar el pómulo. Son puntos controlados, tampoco es para todo el rostro, tienes que elegir un poco. Voy a ponerte un poquito más para completar de nuestra, esta pequeña mancha que tienes aquí. Ok. E. 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 E.